¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. No nos cabe duda que Tim y Rodrigo de Paul se encuentran sumamente enamorados uno del otro, pero a pesar de ello parece ser que Camila Holmes, expareja del futbolista, aún no puede deshacerse de todo el amor que sintió por el padre de sus hijos. Por eso hoy te presentamos, ex de Rodrigo de Paul confiesa aún estar enamorada de él, a pesar de que Tim y Rodrigo de Paul ya no ocultan su gran amor dejándose ver de lo más cariñosos y compartiendo en sus respectivas cuentas de Instagram fotos de ambos juntos, acompañadas de tiernas palabras, ninguno de los dos ha querido hablar públicamente de su noviazgo. Sin embargo, ha sido Camila Holmes quien aceptó responder algunas preguntas de la revista Caras mientras protagonizaba su nueva portada y una de ellas fue si aún sigue enamorada de Rodrigo, a lo que la modelo aseguró que su amor por él no desaparecería de la noche a la mañana, pero que lo suyo con Rodrigo definitivamente ha terminado. ¿Qué pregunta? Fueron muchos años y es difícil terminar con el amor de un día para otro. Además, tenemos dos hijos en común. Soltarlos sí, ya lo recontrasolté. En cuanto a la pareja, a la relación hombre-mujer todo llegó a su fin, declaró Camila. La madre de Francesca también reconoció que tras terminar con Rodrigo pensó que ambos podrían darse una segunda oportunidad, pero que con el paso del tiempo se ha dado cuenta que él no se lo merece. Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación, pero ahora ya no. Soy de las que piensa y ya fue. Ya lo decidí. Estoy en otra etapa. Me di cuenta de muchas cosas. La principal es lo que valgo como persona y sobre todo como mujer. Sé muy bien qué cosas no volvería a permitir que pasen en mi vida. Hoy estoy segura de lo que busco y lo que quiero para mi futuro. Sentenció Holmes. Para luego detallar qué es lo que busca en un hombre. Hoy busco que sea cabelleroso, que me haga sentir libre, que sea compañero, busco que me dé amor, que me haga sentir bien y que soy la mujer más linda del mundo. Destacó Camila. Aclarando que aunque en un momento fue así Rodrigo, al final de su relación eso fue desapareciendo. Sí lo tuve, pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia. Aseguró Camila. Así que parece ser que Camila aún le sigue guardando un gran cariño a Rodrigo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.